El Trato Hoy 2 de febrero la Iglesia recuerda la fiesta de la presentación del Señor. Esta fiesta nos recuerda el acontecimiento que tuvo lugar en Jerusalén a los 40 días después del nacimiento de Jesús. Hoy 2 de febrero se cumplen exactamente 40 días desde el 25 de diciembre. Este hecho tiene un significado particular, pues se constituye como una especie de bisagra que separa y a la vez une la etapa inicial de la vida en la tierra del Señor con lo que será su muerte y resurrección, el puente entre los dos tiempos fuertes del año litúrgico en la Iglesia. José y María son obedientes a la ley del Señor y llevan con ilusión a su primogénito a consagrarlo al Padre. Ese amor por los mandatos de Dios los lleva a contribuir silenciosamente en el cumplimiento de la misión de Jesús, que se ha venido llevando a cabo desde su encarnación y hoy desde los brazos de su madre. El Espíritu habla por la boca del anciano Simeón sobre la misión del niño que José y María llevan al templo. Este niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Asimismo dice a nuestra madre, a ti una espada te atravesará el corazón. Misterio de alegría-dolor, acaban de terminar de escucharse los alegres cantos de Belén y ya se perfila en el horizonte la cruz del Gólgota. El templo es el lugar de encuentro entre Dios y los hombres, el lugar de los sacrificios, y este niño hará después que de su corazón traspasado en la cruz se irradie la luz de la reconciliación, que con su potencia alcanzará y traspasará todas las tinieblas hasta penetrar en los corazones de todos los hombres. Los corazones hambrientos de paz y de sentido, aquellos hombres y mujeres cuya nostalgia de infinito grita por saciarse, encuentran hoy la respuesta sencilla y serena de la sonrisa de un niño. Los ojos del anciano Simeón y de Ana han sido capaces de ver en aquel pequeño la respuesta que tanto andaban buscando. Nosotros tenemos que llegar a decir con el anciano, Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Elevemos hoy nuestras oraciones por todos los que sean consagrados a Dios y que hoy celebran su día en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!